¡Hola amigos de YouTube! Yo soy Enrique Gámez y bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar con todo esto, quiero mandar algunos saludos. Un saludo para Cristian Mendoza y un saludo para Judith Sánchez, que pues ya llevaban un tiempo diciéndome que los saludara y pues no los había saludado hasta ahora. Si ustedes quieren un saludo en alguno de mis videos tan hermosos, déjenlo en la caja de comentarios que está pues acá abajo, o si no, en los comentarios de algunos otros videos que de todos modos los leo. En esta ocasión voy a hacer un video que pues ya pasó un poquito de moda, pero de todos modos me lo estuvieron pidiendo por Instagram. Entonces, bienvenidos al tag de las 20 canciones renovado. Oye, que me pongan los lentes, ¿por qué? No veremos si lo creemos. Se preguntarán que por qué renovado. Pero yo hace como unos 5 o 6 meses hice el tag de las 20 canciones, pero versión roast yourself. En esta ocasión va a ser renovado porque pues en un año cambia cualquier persona, cambia sus gustos, cambia todo, ¿verdad? Entonces, pues vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Canción favorita? Pregunta número 2 y es canción que odias. Pregunta número 4 y es canción que te recuerda a alguien. La canción que me recuerda a alguien es la de Seven Years Old, que me recuerda a mis primos de Estados Unidos. Número 5 y es la canción que te pone feliz. Número 6 y es la canción que te recuerda a un momento en específico. Número 7 y es la canción que te sabes perfectamente. Número 8 y es canción que te haga bailar al momento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Y vamos a meternos para el agua para que el viaje rico se siente. Y vamos a ir tropical por la costa a la chinchoreal. De chinchorra a chinchorra paramos a darnos una medalla. Bien fría para bajar la sequía. Un poco de bomba y unos tragos de sangría. Número 9 y es canción que te haga dormir. Esta canción es la de Yes I Dudes Soy Luna, pero no es porque me haga dormir, sino que es muy relajante y... Número 10 y es canción que amas en secreto. Número 11 y es la canción que te encantaba y ahora odias así lo que odias. Número 12 y es la canción de tu disco favorito. Número 13 y es canción que te sepas con algún instrumento. Siguiente pregunta y es canción que amas cantada en público. Siguiente pregunta y es canción que te gusta para conducir. Siguiente canción es canción de tu infancia. Siguiente pregunta y es canción que te gustaría que sonara en tu boda. Siguiente pregunta y es canción que te gustaría que sonara en tu funeral. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Siguiente y última pregunta. ¿Qué canción estás escuchando ahora mismo? La verdad es que ninguna, pero bueno, la que acabo de escuchar hace como cinco minutos, fue la de Bruno Mars. Espero que les haya encantado y gustado mucho, pero mucho este video, ya que pues lo hice con mucho cariño y la verdad me tarde demasiado en editar. En serio, muchas gracias por acompañarme en todo este transcurso que llevo. Ya mero cumplimos un año y pues obviamente voy a hacer un especial. No se olviden de dejar su like, no se olviden de suscribirse, compártanlo y comenten si quieren su saludo o qué video quieren para la próxima. Y bueno, pues nos vemos hasta la próxima y adiós.